Una canción que me trae muchos recuerdos en Arjona porque en esa época participé con ella acá y ocupó el segundo lugar, no sé por qué pero aquí hay mucha gente que la recuerda, la grabó Beto Zabaleta que dice Ay por qué fuiste a terminar si era tan poquito el tiempo que yo tenía de estar a tu lado el día en que nos conocimos fue tan bonito y esa fugaz relación se murió en tu mar Si tú me hubieras dicho lo que no te gustaba sería distinto yo te hubiera tratado con más delicadeza con tal de estar junto a ti De veras reconozco mi mal comportamiento, no acto en mi juicio Que tan hermoso fuera el amor de nosotros si aceptas lo que te di Y de verdad, de verdad mi amor regresa pronto te pido Te llevaste en mi corazón mil momentos de cariño Y te llevaste en mi corazón mil momentos de cariño Y te llevaste en tu mirada mi alegría y hasta mi risa Tan fácil de eliminarla Tan fácil me dio su vida Tan fácil me ama Tan fácil me olvida Tan fácil me ama Tan fácil me olvida Y esto me recuerda a la calle El Coco Con mis compañeros Jairo Nieto ¡Carnesi y Jairito! ¡Ahhh! ¡Claro que sí! ¡Uyuyuy! 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 ¡Pollo que alborero! ¡Ey! ¡Uyuyuyuy! 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 ¡Uyuyuyuyuy! 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 ¡Eso así es bonito! ¡Ey! ¡Oye, Rosalita! ¡Ay, yo nunca quise jugar con tus sentimientos! Pero a veces el ser humano comete errores ¿A dónde vas a guardar aquellos momentos? Mejor te invito a seguir con nuestros amores Deja el orgullo y piensa que el amor es bonito cuando se quiere Y tú estás grandecita y hasta te dan permiso para una cita de amor Yo estaba acostumbrado a tus llamadas diarios Y eso me duele Muy tarde me di cuenta que estaba lastimando tu sensible corazón Y de verdad, de verdad mi amor Regresa pronto te pido Te llevaste tu corazón mil momentos de cariño Te llevaste tu corazón mil momentos de cariño Y te llevaste tu mirada Mi alegría y hasta mi risa Tan fácil le di mi alma Tan fácil me dio su vida Tan fácil me ama Tan fácil me olvida 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 Muchas gracias, un aplauso para Arjana Dios te bendiga